Hoy es 28, 28 de enero, hace un año me estuve cayendo en la bicicleta, aquí lo pueden ver Así que hoy les vamos a dar unos tips para que ustedes puedan salir en la bicicleta con confianza Tres tips chingones, tres tips que les va a salvar de algún apuro en algún momento de su vida ciclista Aquí está Alex, y también aquí está Feme Hola Fuerte Tip infalible número uno, cuando hay calles muy reducidas, lo mejor que puedes hacer para que no te pase un carro tan cerca Es ocupar un carril completo, aunque el carro de atrás te empiece a pitar o te grite, tú mantente en un carril Porque esto te puede dar mejor seguridad, no necesitas por una calle Obviamente no vas a recurrir toda la calle en un carril completo, porque vas a ocasionar mucho tráfico, sin dado caso vas lento Lo mejor sería que solamente utilices un carril completo cuando sea una calle reducida Ya cuando sea una calle donde puedas ir orillado, pues te orillas sin ningún problema Mi tip es lo de las banquetas Dilo, ven Porque una vez me pasó que iba junto con un carro, pero me dio mucho miedo, entonces me pegué más a la banqueta Y no me di cuenta que la banqueta estaba a la altura de mis pedales, y pasé rozando por la banqueta y me caí Bueno, ¿y cuál va a ser tu ejemplo? Así, mira, aquí me haces tiempo A ver, ¿a quién viste esto? ¿Quién va a ser? ¿Cuál? Mira, ya aquí, ya me iba bien así, pero no me fijé Iba bien pegado, y a la hora de pedalear, pasé y quedó aquí Pues como más de ir así Pero el carro estaba muy cerca de mí, entonces me tuve que orillar Ah, pues entonces ibas a agarrar mi tip número uno, agarrar un carril completo Pero no lo sabía, gracias a ti, ahora me lo sé Entonces di otro tip, ese no cuenta Entonces otro es de los baches ¿Qué baches? Los baches de la avenida Ah, no, los baches no, alcantarillas ¿Qué? Las alcantarillas hay que tener mucho cuidado porque se pueden pochar las llantas Las alcantarillas traen basura y se quedan atorados ahí Pueden traer clavos, botellas, vidrios o lo que sea Y si no te das cuenta, te puedes pochar las llantas Es mejor esperar y rodear la alcantarilla O pasar con mucho cuidado Pues vamos a ir a buscar una alcantarilla Vamos a ir Bueno, aquí hay una alcantarilla, como pueden ver En la avenida, en el boulevard hay bastantes Pero esto lo vamos a poner de ejemplo Si no hay espacio, hay que esperar Porque hay unas alcantarillas que están muy pegadas O están en la ciclovía Hay que esperar a que no haya carro Y rodearlo O pasar por arriba, pero ver que no haya ningún peligro ¿Cómo hablarías tú? Ya Tip número 3 Sí, dilo, dile Bueno, el tip número 3 son los tipicos Pero bien pues A 3, 2, 1 Bueno, el tip número 3 son los tipicos Hey tú Bueno, el número 3, 2, 1 El tip número 3 son los típicos puertazos que todos conocemos Que es muy original que cuando vas en una orilla Pues no se den cuenta los automovilistas con el retrovisor Y te abren la puerta y pues valiste Esto hay que prevenirlo Porque uno como ciclista puede sufrir daños Y pues al carro también le pueden causar muchas cosas Y luego se hace un gran desastre Y pues ahorita le vamos a decir ¿Por qué haces eso? ¿Cuál? ¿Qué le acercas a la cámara? Ah, para que se vea chido ¿Qué le acercas a la cámara? Chido ¿Qué le acercas a la cámara? Este, bueno Ahorita le vamos a dar un ejemplo De cómo se hacen Cómo se ocasionan los puertazos Y pues vamos a ver cómo prevenirlo Esquivo, esquivo Me desaparezco Chito Bueno bandas, aquí el video de hoy Espero les haya servido de algo De apoyo para los ciclistas Y para los que pues todavía lo están empezando Y ya saben, nos pueden dejar un like Y comentar Y si conocen otro tip para salir a la calle En bicicleta Déjenlo aquí abajito Y no tengan miedo de salir en bici Todos se aprenden en la calle Nos vemos en un próximo video Adiós